De verdad que estamos muy contentos, tenemos un concurso extraordinario que se llama La Voz de Sin Complejos y de una vez lo vamos a comprometer a mi amigo Doménico para que esté con nosotros en esa gran final que vamos a tener. Yo no sabía nada pero te acepto el invito. Vamos a estar el 2, el 2025 es el 2 de marzo, para que la gente linda, porque estamos en todo territorio nacional acuérdese, vamos a estar el 29 en Bar Restaurante La Terraza, escogiendo voces y que alguien se gane la pantalla y que salga cantando en este extraordinario programa. Aparte, el día 30, ¿sabes dónde vamos a estar el día 30? Imagínate un lugar, un lugar así, un lugar que sea como vaquero, un lugar así como de playa, que haya todo lo que involucra a un vaquero. Me la pusiste difícil. Está a la par de, antes de Jacob, no, está antes de Jacob, sí, después de Jacob, perdón, Parrita. Parrita. Vamos a estar en El Vaquero, en Parrita, buscando su voz. Nosotros queremos que ustedes lleguen a la pantalla y que cinco de ustedes estén en la gran semifinal que va a ser en el Bar El Vaquero en el mes de enero y febrero para escoger cantantes que van a venir a la gran final aquí en San José el 2 de marzo en Bar Restaurante La Terraza. Y el 31, el 31, el último sábado del mes, estamos como lo estuvimos el mes pasado en un extraordinario lugar, como lo ves, el Centro Acuático Bar Restaurante Los Príncipes en Pérez Heredón. Ahí vamos a estar y los estamos esperando a todos, todos los grandes cantantes, toda esa gente que se siente con ganas de cantar y que quiere llegar a ser un gran artista como vos. ¿Qué te parece? Pues sí, hay que empezar por algo. ¿Cómo empezaste vos tu carrera? Yo antes de cantar en cualquier lugar empecé a escribir. Me gustaba escribir canciones. ¿Escribías canciones? Sí. ¿Y tocabas guitarra? Sí, un poco, un poco. Tocabas guitarra. Pero, ¿cuál fue el primer lugar donde cantaste que te acordaste? ¿En la escuela? ¿En la escuela? Para una canción navideña, fue un espectáculo de navidad. Un espectáculo navideño. ¿Y ya ahí empezaste a darte cuenta? Sí, es que el profesor dijo, necesito un cantante que pueda cantar una canción de navidad. Y todo el mundo, la clase hizo así. Él. ¿Todo el mundo corrió? No, todo el mundo me indicó a mí. Me indicó a mí, así. Prof, él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos tenés un tema extraordinario que lo hiciste con Calipus Guzmán. Sí, lo hicimos entre los dos. Y espero que me hagas el honor, porque todo el mundo en la casa lo está esperando. Y todo el mundo, mira cuántas personas me llamaban para tenerte aquí en el programa. De verdad que ha sido una bendición. Yo sé que mucha gente va a estar contentísima. Y yo ya me voy, porque ustedes lo que quieren es escucharlo cantar a él. Oiga el aplauso, oiga el aplauso. Es el amor prohibido. Con Doménico. Aquí, desde Chabelona. Chabelona, 24 horas. El viento fuerte levantó tu falda. Y pude ver el bronzo de tu piel. Mudo me quedé y tú sonrojada. Entonces quise amarte y tú también. Pero no, 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 no es permitido. Porque somos de otro corazón. Y el deseo que sentimos no da corazón. Es un amor prohibido. Y sé que tu mirada algo soñaba. Y el mismo sueño que yo presentí. Una pasión, no, 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 no es permitido. Porque es un amor prohibido. Y el deseo que sentimos no da corazón. Es un amor prohibido. Pero no, 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 no es permitido. Porque somos de otro corazón. Y el deseo que sentimos no da corazón. Es un amor prohibido. Es un amor prohibido. Es un amor prohibido. Oiga, Mateo no. Mateo no se acuerda de alguna situación que ha vivido, ¿verdad? Sí. De hecho, cuando la escribimos pensamos, tenemos que hablar de algo que la gente se pueda como reflejar, ¿verdad? Sucede, ¿no? Son cosas que suceden. Esa pieza no la pensaron ustedes cuando estaban en pandemia, que se fueron a... No, 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 fue antes. Fue antes, fue antes. Porque yo estuve posteando unas cosas que estuvieron ustedes haciendo una encerrona en pandemia, me acuerdo. Después hicimos otra, sí, para... Así es.